Hola, estamos en un video para mostrarles el primer gameplay de Super Smash Bros. 4 ¿Preparando actualidad? ¡Naaaa! Ok, como se dieron cuenta, la primera vez que meto el disco, aquí tengo el de 3DS De hecho vamos a jugar mientras Este... El Street El Street es más A ver... Zener y Carlitos Dos personas que me encontré en el... Allá en... A ver, dice que sobran 6 minutos Ahora gané... ¡Oh! Mi chistera No sé si es nuevo Sí, si es nueva Ok Pueden ver acá atrás que falta 4 minutos Bueno... Mientras funcionar lo que yo tengo aquí A ver... Tengo... Tengo... En exposición... 613 Tienda... ¿Qué hay en tienda? Aisli... Y todos... Pokémon... Fletching... Registro... Fonoteca... Album... Generales... Pueden ver más o menos lo que tengo... No tengo amigos... Bueno, sí tengo pero... Pero no pueden venir... Ha gastado... Tres... No... 130 mil... 590... Goldones... Este... En la tienda Mi próxima más favorita es Mr. Gen and Watch El segundo es Pac-Man El repudiado es mí Casi no lo uso Pero sí me gusta Líder... Líder de Smash Este... Mr. Gen and Watch El torpe es Little Mac Y todo lo demás está desde... De esto As de la torpeza Little Mac Y Destino Final Para unas cuantas veces que jugué ahí Bueno... Aquí está... Mis estadísticas esta Bueno, antes de entrar con... Con el Smash Vamos a jugar una partidita aquí Con el Smash de Wii U Vamos a ver... Vamos a jugar... Es que no quiero editar esto Ya empecé así que... Me ha pasado 4 minutos Bueno... ¿Quién sabe qué escogimos? ¿Qué hicimos? No, 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 no Ahí está, ahora sí ya Toma Oh, ya sé por qué está tan lenta esta actualización Es que estoy subiendo el unboxing Apenas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué no? Yo no... Yo no lo saqué Ah... Que la sila... Ya me... Ya... Ya sé por qué no... Hay que traer pinche martillo Ah, se le fue la muerte a ese güey Me dio jugar con Olimar y sus Pikmin Eh, ahí vi una... Una igual Este... En esta versión porque... Porque están muy chiquitos los personajes Pero por eso ya se viene el Ace Player El Smash para 8 Voy a hacer todo en español Al fin y al cabo está adaptado para nuestro español No me mataron a mi Pikmin Y como ya saben Esta consola ya se le está echavetando todo De hecho Hoy jueves No, hoy viernes No, bueno Ayer jueves Iba a subir Otra vez un gameplay De... De Legend of Zelda Olimar Alf Que diga Este... Pero Decidís preparar para Smash Estaba con quien Tal vez no salía Ay, la chingada Así que mejor fui Y reclamé Ok, vamos a verla aquí atrás Ahí pueden ver Tengo falta Un minuto Más o menos Vamos a poner... Vamos a echarnos una batalla de un minuto Tras al azar Vamos a probar esto A ver si se ve mejor Dot Hon Te salvé Sonic Que me des la vida Esto es muy difícil de jugar Así como estoy ahorita Ahí está Ya lo más lo está instalando Rápido paso un minuto Órale Gané Vamos dejando esto un poco de lado Ahí está 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 Super Smash Brother For Wii U Acá Antes de seguir Listo para el siguiente combate Ok, salgo acá Ok, no se ve nada acá En la tele está en negro A ver si preguntan Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ya está Empezando a cargar Voy a apagar el foco Para que sea mejor Dice Guardando los datos No toque la tarjeta SD Oh Tarjeta SD Uy Uy Creo que ya he preparado Una tarjeta SD Quieres crear datos Sí Creando datos En gestión de álbum de SD Quieres Activar Sí Estás jugando Smash Brothers Por primera vez En Wii U El intro Vamos a ver El pequeño intro Se ve asombroso En la televisión Ojalá lo podían ver A la calidad Pero Pues ya saben Que yo soy pobre Y apenas me alcanzo Para esto Ya ni me esco Tanta 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 Amén. 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 Nos enfocamos en esta versión. Ahí está. El menú, Smash, Internet, mundo Smash, juegos y demás, desafíos, 3DS, y otras cosas Vamos a juegos y más, aquí en juegos y más allá está, baúl, individual, multijugador, taller de personajes, HiBOMProное, editor de niveles, opciones, controles, sonidos, Vamos a bajar un poquito Un poquito de esto Esto Si, ahí está Ajustes de internet, música, controles Amiibo, vamos aquí a conectar el Amiibo Aquí vamos a poner un poquito de esto Vamos a bajar el control un poquito Y vamos a sacar el Amiibo de Pitch Vamos a ponerlo de este lado Y vamos a ponerlo en el Aquí Y como pueden ver Ok, ya lo puedo quitar Bueno, ni siquiera lo tuve que pegar Al Ay, cabrón Al ¿Cómo se llama? Al NFC del Wii U De hecho lo tuve que poner unos centímetros Dice, aquí está ¿Quieres registrar como propietario del Amiibo a este usuario? Puedes cambiar de propietario adelante Aceptar Vamos a poner Aquí te permite cambiar el color Vamos a poner a Pitch Esta Pitch Elijo un apodo para Pitch Vamos a poner ¿Cómo era? Toad Toad Ay, no me acuerdo Lo voy a poner Pitch No sé No sé cómo ponerle ¿Cómo lo pondría? ¿Cómo lo pondría? Vamos a poner Vamos a poner Vamos a poner P Pitch 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 Ah, acá Amiibo Ami Mi Así Porque no se me ocurre nada Ahí ustedes luego me digan en los comentarios Y se me materializó Estrena a tu Amiibo Suministrándole asesores y mejoras Ataques especiales No tengo ninguno aquí Ok, así lo vamos a dejar No tengo nada Absolutamente nada Ahí está Uno guardados Guardar Ah, ok, ok, ok Tengo que volver a poner el Amiibo Ok, ahí está la NFC Y ahí está Se escribieron los datos Listo Ahí está el Amiibo guardado Aquí ahora vamos a conectarlo Con el 3DS Vamos a alejarse un poco Vamos a poner aquí el 3DS Ah, voy a apagarle el foco Foco, sí Vamos a poner aquí en 3D Dice Conexión de Nintendo 3DS Ok, ahora se brilla demasiado Se puede conectar una consola de la familia Nintendo 3DS A la consola Wii U Para usarla como control o copiar personajes Así que podemos transferir los personajes de acá Combatientes personalizando en ambos dispositivos Para copiar contenido entre ambos dispositivos necesitas una copia Obviamente de Super Nintendo Super Nintendo Super Smash Bros. 4 3DS Voy a bajarle un poco la música Que queda demasiado Bueno, eso es mi parecer Otro dispositivo Puedes conectar hasta 8 consolas de la familia Nintendo 3DS A la Wii U Desde la pantalla 8, eh Ok, ahora vamos acá De este lado Ah, aquí donde dice Wii U Ok, dice Intercambia Aquí está Buscar una consola Está buscando Ahí está, Robby Conectar Ahí está Ya están conectadas ambas consolas Oye, aquí lo que te sale Es Espera la consola Wii U Conexión establecida Y aquí dice Con Toca opciones que quieras seleccionar Desconectar Copiar personajes Personalizados No, sí Ahí está Ahora volvemos a la versión de Wii U Y acá podemos seleccionar Oh, aquí le doy click a este Copiar combatientes De 3DS a Wii U Vamos a copiar de 3DS a Wii U Porque en Wii U es donde Elige un personaje Oh, jo, jo Aquí No me salen los personajes Los que puedo copiar Ah, pues los personajes que tengo Los personajes que tengo personalizables De todo el roster que viene inicial Y por desgracia no tengo ninguno No tengo muchos Ah, importar Mimi Importar Mimi Este Mimi Este Este Y este Mira el Capón Tum Tum Super Cotto Y Dux Vamos a ver Más Ok Ahí está copiando Uno por uno Y lo que sale en otra consola Es lo mismo Copiando Se terminaron de copiar Los datos de la consola De la familia de 3DS al Wii U O sea, del 3DS al Wii U Y ahora Está acá Ahí está Se terminaron de copiar Lo mismo Y ahora vamos al modo Smash Y aquí tenemos Smash Smash para 8 Y Smash Special Vamos a echarnos uno para 8 Smash para 8 Y acá Como ven No se ve nada Y aquí dice Nadie Oprime un botón En 3DS Vamos a oprimir un botón Y ahí está Y ya puedo mover Con la mano Con este Ya muevo la manita De ella Ok Vamos a mover Vamos a seleccionar Al Mi Este Y vamos a poner 8 personajes Esto va a ser un desmadre Vamos a estar Vamos a jugar con 3DS Aquí vamos a jugar Vamos a estrenar En llanuras Llanur Cuadrilat Ah, vamos a ver el nombre De todas las personas Campo de batalla Gran campo de batalla Destino final Reino champiñón U Magalaxia de Mario Ciudad Delfino Circuito Mario Circuito Mario Brawl Mansión de Luigi Jungla Escandalosa Neburia Bullet World Porton Aerodive Norfey Pirosfera Templo Gran Puente del Din Isla de Yoshi Gran Ataque de las Cavernas Jalabarda Estación Espacial Sistema de Liata Liga Pokémon de Kalos Gamer Reino del Cielo Templo de Palutena Castillo Asediado Coliseo Onet Vergel de la Esperanza El Pueblo y la Ciudad Sala de Wee Fit Cuadrilátero Llanuros de Gaon 75 metros Castillo de Willy Zona Windy Hill Isla Uhu Pilotwins Gracket Crew Y aquí vamos a cambiar esto Y ya tenemos más Más zonas para pelear Pero nada Vamos a jugar en una completa Vamos a jugar en En Windy Hills Vamos a estar Más más al azar Al cual cae Campo de batalla Cómo no Para empezar Y aquí lo que se ve Pues nomás es este De desconectar Y el personaje que tienes No es más Oh Ok No sé cómo pasarlo Para acá A ver Dice foto Acercar Mover Ok Parece que no Puedo ver Ah Aquí está Nomás es de tocarle Le tocas aquí Le tocas acá Ahí está Ok Me están partiendo Ahí es un De su madre Esto Posee Hermoso Primero puesto Por aquí Puedo ver No sé si me Alcanzan a ver Estoy ahí Es raro Jugar con un 3DS Con control Y ver otra Pantalla Que no sean Las dos Que ya tienes Acá Bueno ya me puso A dormir Eh Oh Puedo poner pausa Acá también Bueno ahí estoy Como pueden ver Está jugando Diddy Kong Kirby Barney Digo este Charizard ¿Dónde estoy Es un desmadre La Smash Ball Carajo No Se transformó En Giga Bowser Ahí estoy Me está atacando Barney Miren el monote De chingón O hubiera puesto A la Amiga A pelear Ay Pues no sé Cómo Ah Ok ya me mató No sé si He matado Alguien Oh esta cosa Jódanse Todos Pues es hermoso El juego En HHD Tiempo Se llama Chingón En la tele He ganado Es Bowser Si cuando el juego Me llega Bowser De hecho No sé Cómo Componer El otro Ver No sé Cómo Poner El Amiibo Creo que Poniéndolo En la pantallita A ver Poniéndolo En la pantallita Si Amiibo Solo lo pones En la pantallita Y Ok Que me pide Que lo vuelva a poner Y ya Ahí está Testar el smash Normal Salir Desconectar Si Desconectar Interrumpido Y nos salimos de aquí Cerramos esta Y vamos acá En smash Mundo smash Internet Mundo smash Ok Dice Acerca del mundo smash Uno Mundo smash Es un divertido Juego tablero En el que Ahí está Es uno De los Inicios Con dos Combatientes Y deberás reunir Cuantos más Puedas Para usar En la batalla Final Reúne Paneles Para obtener Combatientes Y mejorar Sus capacidades Con potenciadores Y te topas Con otro Mi Todo el mundo Se enfrentará En un combate Utiliza uno De tus Combatientes En el combate Si ganas Te quedarás Con el Combatiente De que Obtengas El segundo Lugar Mundo smash Juegos y demás Internet Y 3ds Desafíos Vamos a ver Desafíos Oh Mucho Desafío Ahí está Ahí está El individual El multijugador El editor De escenarios Esto es lo último Que voy a mostrar Bueno no El editor De escenarios Editor Utiliza el Wii U Gamepad Para dar Rienda Suelta Tu imaginación Y crear Todo tipo De escenarios Dibuja Formas En la pantalla Del gamepad Para convertirlos En terreno Sólido Los combatientes Se podrán Agarrar De los bordes De los terrenos Que crees Pero también Puedes hacer Que es imposible Agarrarse De algunos De ellos Utiliza La herramienta Situada En la esquina Inferior Izquierda Para colocar Distintos Tipos De plataforma Y elementos Peso max En el mededor De peso Se irá llenando A medida De que crees O coloques Elementos En los escenarios Una vez Completado Completo No podrás Añadir Nada más Puedes probar Los escenarios Antes de guardarlos Para jugar Después De ellos Después En ellos Guardarlos Elige Creados En la pantalla De selección De escenarios Vamos a crear Uno Pequeño Un fondo Un volcán Esta ciudad Está bien Música Smash Bros Super Mario Mario Kart De la llena Selva Selva Que arrabe Star Fox Pokémon Aquí si le ponen Mute City No como en Aquí utiliza el Wii U Gamepad Ok vamos a ver A ver Dice acercar Alejar Mover Leyenda así Ayuda más Así Oh ya creé algo Limpiamos A ver Oh ya Ya Deshacer Das un trazo Hasta ahí Llegas Si le pones Un piquete Por acá Se viene Hasta acá O sea Es como No sé Habría como Explicarlo Aquí vamos a hacer Algo así Ok Ok Ahí está Aquí vamos a probar ¿Cómo se prueba? Aquí va Probar Ahí está Ok Todos se caerían Así de Oh Se agarró de esa esquina Atrás Ahí está Y ven No es mucho peso Te dan una Probadita Vamos a salir Sí Aquí la ching ¿Quieres? Sí Te salí Sin guardar Lo que me va a aceptar Ahí está Bueno Eso fue Una pequeña vista Eso Multijugador Taller Amiibo Baúl Baúl Trofeos Repeticiones Álbum Secuencia Secuencia Vamos a ver Que hay en secuencia ¿Cómo jugar? Super Smash Bros. 4 3DS Magaman se une Detradora se une El planetarium del comet El rey del cuadrilátero El ninja La diosa de la luz Rojo Azul y amarillo Espada de brujería Shulk Entre el escenario El futuro rey del mal Para que las pueda hacer en HD Registro Consejos Clásicos Clásicos Aquí están los clásicos Mario Este Grake Roof Ballon Fight Metroid Get the Karus Zelda Donkey Kong Aventura de Link Mega Man 2 Mario World F-Zero Pilot Twins Pac-Man Super Mario Bros. 2 Mario Kart Kirby Dream Land Super Metroid Y Kirby All Star Ponoteca Repeticiones Trofeos Vamos a ver ¿Tengo algún trofeo? Mi colección Tengo un giroide Ojalá puedan verlo con la definición Que yo lo veo Casa Tesoros Individual Ah, ya me acuerdo Que iba a enseñar Oh, aquí está el Smash Vamos a elegir ¿A quién era? Pit, 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 pit Aquí está Y ahora vamos a poner Vamos a poner a Pit Ahí está Y vamos a hacerlo de Oh, oh No, ahí está Vamos a hacerlo de Aquí está El templo de Aquí, aquí está Templo de Plotena Si un combatiente sale de la pantalla Para estar adentro de una lupa Acomunada A ver como era para Para la llamada Subió de nivel Ok, no pude mostrar Ok, no pude mostrar Órale, cabrona Esto, pinche burla Oh, es que empiezan a caer bombas ¿Verdad? Ahí me mató Bien, subí a nivel 4 No sé cómo hacer la burla ¿Cómo es la burla? Me ganó el amigo Ok, voy a salir de aquí Ok, quería que vieran la burla Parece que no se puede con amigos O no sé cómo se hace Ok, voy a salir de aquí ¿Qué quiere decir a la pantalla? Aquí tengo el amigo No se ve No se ve No, no se ve Ahí veis Ahí está Ya se nos pasaron los datos Y eso fue todo por el video de Jorita Bye Nos vemos en otro video Hasta la próxima Bye